Yo creo que una de las grandes tragedias de todo artista es el agotamiento de la fuente. Cuando nosotros vemos una retrospectiva de un pintor que ha trabajado a lo largo de un arco de años muy grande, muchas veces nos damos cuenta que durante 30, 40 años estuvo ensayando pequeñas variaciones que a veces ya son una reiteración poco aventurera. Lo mismo sucede con los escritores. De repente ves que se enamoran de su melodía y repiten la misma obra, reiteran los mismos recursos. Y yo creo que es muy difícil escapar a esto, escapar al agotamiento de tu fuente o a la reiteración de lo que ya lograste. Una de las maneras que yo tengo para cambiar un poco de coordenadas es cambiar de géneros. Yo pienso que escribir un libro es como habitar un planeta, donde el día dura, digamos, 27 horas, hay una cierta gravedad, el oxígeno es de determinada manera o no hay oxígeno, la superficie es blanda, hay cuatro lunas. Ese es un mundo, es un planeta, es una atmósfera. Bueno, te metes en eso para escribir un libro. Una vez que lo terminas, si escribes otro libro en el mismo género, al menos es mi caso, tienes la tentación de repetir exactamente los mismos ambientes, los mismos tonos, el mismo fraseo, aunque la historia sea distinta. O sea, de continuar con otro nombre y otros personajes, es más o menos lo mismo. Entonces, para mí, digamos, mi manera de mudarme a otro planeta es escribir un cuento para niños o un ensayo o una obra de teatro o una crónica. Entonces, al saltar a otro género, me encuentro con desafíos totalmente distintos. Por fuerza ya estoy en un planeta donde el día vuelve a durar 24 horas, donde hay un océano, donde la superficie es una corteza terrestre, etc. Entonces, bueno, ya cambia totalmente el panorama. Escribir para niños es particularmente complejo por muchas razones. Primero que nada porque la mente infantil es sumamente abierta, tiene una imaginación sin fronteras, admite estímulos que van de lo fantástico a lo sobrenatural sin ningún problema. Es una mente que se relaciona muy bien con elementos abigarrados, barrocos, enormemente complejos. Pero todo esto a condición de que predomine la lógica. Los niños son profundamente racionales, son muy lógicos. Entre otras cosas porque a ellos lo que más les gusta es el juego. Y todo juego depende de sus reglas. Quien ha visto jugar a un niño sabe que juegan con enorme seriedad. Están embebidos en ese mundo. Si las reglas se transgreden, el juego pierde chiste. Entonces, cuando uno trata de quebrantar sus propias reglas en un libro, los niños de inmediato protestan, no se lo creen. Entonces, el desafío de escribir para este tipo de lectores es muy significativo. Por otra parte, yo creo que la literatura infantil es una rama de la filosofía. Todos los cuentos infantiles son cuentos éticos, son disputas entre el bien y el mal. Esto en principio no sería tan interesante si no comportaran los cuentos infantiles la necesidad de celebrar el triunfo del bien. Pero este triunfo del bien no puede llegar de manera automática. Es muy importante que los personajes merezcan la felicidad. Es decir, que hayan sorteado suficientes obstáculos para que la recompensa de la última página sea meritoria. Entonces, los cuentos infantiles son una reflexión sobre la dura obtención de la felicidad, que es justamente el propósito esencial de la filosofía. Es el de mejorar la vida a partir de la superación de obstáculos. Es el sentido de conocer el mundo para vivir mejor con que la filosofía surge en la Grecia clásica. Entonces, esto le da a la literatura infantil un componente muy profundo. Uno puede escribir un libro para adultos que sea una evasión elegante, un entretenimiento de alta sofisticación que cautive a los lectores contemporáneos. Y no necesariamente entrar en temas decisivos como qué hay más allá de la vida, por qué existe el amor, por qué existe la traición, por qué establecemos lealtades y luego las rompemos, por qué hay una balanza entre el bien y el mal y debe imponerse el bien. Es decir, todas estas preguntas que finalmente tienen un fondo moral se dan de manera natural en la literatura infantil y no necesariamente en la literatura para adultos. Entonces, yo creo que es una de las formas más complejas de la escritura y es un enorme desafío. Para mí es cada vez más importante escribir literatura infantil. Bueno, la novela breve es un género híbrido, es una especie de ave exótica que no está muy clasificada en la literatura y que muchas veces se presenta por accidente. No es muy común que un escritor se siente ante su escritorio y diga voy a escribir una novela breve. Lo normal es escribir una novela o escribir un cuento. Y de repente surge como una especie de cruza extraña entre un pastor alemán y un cocker spaniel un producto híbrido. Y curiosamente, algunas de las mejores obras de la literatura mexicana, comenzando por Pedro Páramo, nuestra mayor novela, son novelas breves. Entonces, es un género extraordinariamente generoso y resistente. Y me interesa mucho cómo esta extensión intermedia, que muchas veces surge por descarte o por alguna cuestión fortuita, ha constituido alguna de las formas, una de las formas expresivas más interesantes en nuestro idioma. Yo escribí una novela breve llamada de Amsterdam y ahora estoy escribiendo otra. Y bueno, me interesa mucho esta forma a medio camino entre el cuento y la novela, con características de ambos, pero que tiene una especificidad propia. Tenemos una situación muy grave porque en los últimos tres años hemos tenido 35 mil muertos. La desconfianza ante las autoridades es muy grande, la sensación de miedo y de peligro es muy real. Hace tiempo pensábamos que los casos de violencia eran aislados y que las gentes que caían en esta contienda eran personas que estaban involucradas de una manera o de otra con el crimen organizado. Pensábamos de manera defensiva, si a alguien le pasó algo es porque algo habrá hecho. Que es una forma muy natural de reaccionar para protegernos de la amenaza de la violencia. Sin embargo, con los años hemos visto que la violencia nos toca a todos. Que ha habido ya casos de terrorismo civil, como las granadas arrojadas en Morelia, Michoacán, contra una multitud indefensa, ráfagas en una fiesta de jóvenes que estaban bebiendo refrescos en Ciudad Juárez, invasión de cuentas de correo electrónico en Mazatlán, Tampico, Cuernavaca, cierre de todas las carreteras y accesos viales en Monterrey. Es decir, situaciones que afectan a toda la población. Esta zozobra yo creo que nos ha llevado a una situación de descomposición muy grande. ¿Cómo solucionar esto? No creo que haya una varita mágica para encontrar una solución. Pero creo que debemos reconocer un hecho esencial. Y es que en el dibujo social que tenemos, en el tipo de comunidad en la que estamos insertos, el narcotráfico representa una extraordinaria opción para muchísimas personas. Hace no mucho tiempo el presidente Calderón dijo que en México hay 7 millones de ninis. Es decir, 7 millones de muchachos que ni estudian ni trabajan. ¿Cuál es la mejor opción para estos muchachos? Definitivamente el crimen organizado. No hay opciones deportivas, religiosas, culturales o políticas que les den una alternativa. Es falaz pensar que la gente entra al crimen organizado solo por tener dinero rápido o por la emoción de las balas. Hay mucho más que eso. Hay incluso valores subculturales, como por ejemplo la sensación de pertenencia, de códigos compartidos, de elevar la autoestima. Nada equivalente se está dando para muchos jóvenes en México a partir de la educación, a partir del deporte, a partir de la religión, a partir de la cultura. Entonces, ese es el gran vacío que tenemos. Creo que la guerra, a diferencia de lo que piensa el presidente Calderón, no se va a resolver con las balas. La única apuesta certera a largo plazo es la de la educación. ¿Por qué? Porque evidentemente el problema que nosotros tenemos es un problema social que ha hecho que la gente se incorpore al narcotráfico, precisamente porque se trata de la mejor opción social. Pero si esas gentes tuvieran alternativas, todo cambiaría. En Colombia se hizo un plan extraordinario para crear bibliotecas, fomento del libro, en los barrios más marginados y más desprotegidos. En México no se está haciendo nada de eso. Esto equivaldría, digamos, a ser un grandísimo centro cultural en Badiraguato, que todo mundo sabe que es la principal sede del narcotráfico, o al menos la principal fábrica de capos del narcotráfico. Conocemos las zonas de conflicto, conocemos los flujos de la droga, pero evidentemente no tenemos una reacción cultural educativa a largo plazo, que yo creo que ahí está la salida. Por supuesto que el problema es enorme. También hay que combatir desde el ángulo militar, desde el ángulo de inteligencia, desde el ángulo financiero, con el lavado de dinero que casi no se ha hecho, desde el ángulo de la investigación de los mandos políticos, judiciales y militares, que no se han combatido lo suficiente, desde el ángulo de la relación con Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas. Es decir, son muchas las cosas que se tienen que hacer, pero la definitiva para mí es la educación, es la cultura. Cuando una persona lee, es mucho más difícil que se convierta en sicario, o si luego se convierte en soldado, es mucho más difícil que se convierta en un soldado corrupto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!